Desde que se graban las escenas, obtengo estos comentarios por mis compañeros, por el foquista, por el de la cámara, por el... Termino y te odio, maldito, tal, y les digo, gracias. Lo mejor fue la diversión que tuve con este personaje, y lo peor es que sí, definitivamente no tiene empatía por los demás, por los que están a su alrededor, y no le importa pasar por los sentimientos de las personas. Yo creo que eso fue lo más gacho. ¿Qué es lo más gacho? Entonces, pues nada, controlar, controlar a ese grinch, nada más. ¿Qué es lo más gacho? Entonces, esto creo que va a ser, va a ser exitoso, ¿no? La gente me va a odiar, y la verdad es que no lo veo, no lo veo así, al contrario, lo veo como un halago hacia el trabajo, y me encanta, me encanta que odien a los villanos que interpreto. Creo que todos los personajes tienen algo, tienen algo para enseñarte, tienen algo para darte, tienen algo para que tú crezcas, para que tú se los muestres. Entonces, pues así, no sé, no sé, me gusta, me gusta el que me den, si me gusta y me atrapa, lo hago. Con mi familia, estar con mi familia, con mi pareja, agradecer, y comer, comer muy rico. Muchas gracias por el espacio, los invito a ver Cede Venganza, que no se pierdan Cede Venganza 98 Centro por Telemundo. Cada vez se está poniendo más buena, así que por allá nos vemos. Saludos.